Bueno, yo creo que aquí todos tenemos que ser respetuosos y no pasar de los temas políticos a temas personales. Sin embargo, uno como dirigente no puede estar viendo qué hacen los que lo apoyan a uno. Y yo creo que eso también ha pasado en el caso de Zulay, que hay personas que la apoyan a ella que a veces se pasan un poco en las redes sociales. Pero también hay que aceptar que con Zulay muchos, inclusive hombres y miembros de nuestro partido, se han pasado con ella. Y por supuesto que todos somos seres humanos. Yo hago un llamado a la tranquilidad, a que volvamos a hacer una política en base de argumentos, en base de ideas, no a base de insultos, de parte y parte. Porque aquí todos, y eso lo están en las redes, todos diputados del panameñismo, diputados también del PRD, que adversan en la actual administración del partido, están involucrados en estos dimes y diretes, no solamente una sola persona que también, en muchos casos, ha sido víctima de estos ataques por su posición fuerte y frontal de ataque contra el gobierno, porque Zulay hace oposición, los otros no están haciendo oposición. Entonces la atacan a ella para que no le haga oposición al gobierno, cuando ellos deberían estar haciendo oposición también porque son PRD. Gracias. 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 Gracias.